Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Hoy en este, vamos a pagar la música clásica, estoy aquí, te relajas, te relajas los padres, te relajas todo Acaba de saltar ventilador, el ventilador, como está automatizado, en fin Hoy quiero explicaros, mirálo, veis, esto es muy importante, ahí se está viendo lo que ha hecho el paro, bebé Hoy os quiero explicaros en este vídeo, cómo o qué hacer cuando estén los pichones fuera del nido Son unas pautas, ¿por qué? Porque acaban de salir, desconocen nada más la comida de su madre o de sus padres, si estáis juntos Y os voy a decir unas pequeñas precauciones, que es lo que se hace cuando están los pichones fuera del nido Os voy a poner por ejemplo los rizados del norte, porque está la pájara a punto de ponerme A punto, por ejemplo, esta de aquí, esta de aquí me ha puesto, ¿lo ves? Unos consejillos básicos, os voy a enseñar, mirá Primero, ¿qué tenéis que hacer? Aquí tiene que estar la pájara, ¿lo ves? La pájara me va a poner ya, lo que es ya, ya están dentro del nido Cuando estén los pichones fuera del nido, lo primero que tenemos que hacer es sustituir el nido Es decir, mirá, este lo tengo ya preparado, limpio, con los polvos, con ZZQP, como lo que queráis O me esforzad, lo que queráis, porque es que se me haga por bote pequeño Tenemos que cogerlo primero, ponerle nido Muy importante, que ya sabemos que quitamos nido Está lleno de excremento de la anterior puesta Y lo ponemos Ponemos material, muy importante el material, ¿por qué? Porque así nos vamos a ahorrar de que los padres, sobre todo la madre Cuando construya el nido, le arranque la pluma a las crías Es fundamental material, por ejemplo, esta no tiene Se lo voy a poner ya, esta también le voy a poner que está con los padritos fuera Y para los pichones que se está iniciando Para los pichones que se está iniciando Mirad, un fallo que he tenido yo esta temporada, esto fuera Porque esto puede tener, no creo que tenga parásitos Pero todos estos nidos los tengo yo que desinfectar Los pondré aquí, los limpiaré más adelante Y los desinfectaré para reutilizarlo Fuera del aviario En fin, mirad lo que tengo aquí preparado Agua Bicocho Y alpiste Y alpiste, mistura, perdón ¿Lo ves? Aquí lo vemos ¿Qué hacemos? ¿Por qué? El fallo que yo he tenido este año ha sido los bebederos Que le ha puesto muy harto Y yo lo que no quiero es que se muera ningún pichón Así que hacemos Vamos a quitar este de aquí Que este es para de los padres Y vamos a poner la comida en vago Por eso aquel pichón se vaya comiendo Se lo ponemos aquí Un bebedero Que se ponga por aquí Se lo cambiamos al agua Es lo que yo hago Después Que si os vale o no Ya es distinto Bebedero Bicochera Y así como tengo 10 Que han salido ya del nido Y están preparando la segunda puesta Es decir Y vamos a seguir Y le ponemos aquí Mirad que maravilloso Con una unidad de 4 Risas del norte De José Nitro Y Luis Ortiz Que hicimos las parejas juntos Y mirad como está Que desde aquí le mando saludos a los dos Y a todos los que me estéis viendo Que os gusten los animalitos Ahí está ¿Lo ves? Y esto es lo que hago ¿Por qué? Porque así está a la altura de ellos Aunque lo rame Por eso le pongo un poquito Para eso ponerle una tapita Ahí Yo lo pongo ahí Que esté a la mano de los dos Y ya se empiece a comer ellos ¿Lo ves? Están comiendo los padres La verdad las crías Y así con todo Se lo voy a poner a todo ¿Lo ves? A ver Hasta aquí ahora mismo hemos visto Como están ya bebiendo De los bebederos Porque ya lo que vamos a intentar Es dependizarlos Independizarlos Perdón El día 3 Ya se me termina Dentro de 6 días En teoría Tengo que poner la rejilla Yo no se lo pongo Por ser una madre sola Están los padres todavía Un poquito más pequeños Se los pongo todos Miramos todos los machos ¡Wow! Y así se los vamos a poner ¿Lo veis? Ya están picoteando Investigando ¿Lo vemos allí? Mirá, mirá, mirá Por ahí ya se ve ¿Lo ves? Investigando Que prueben Que eso es lo que yo quiero Aquí no importa el material Sino que empiecen ya A comer solos Es lo importante De todos modos El padre lo tiene que alimentar Hoy tiene su agua Y su comida Para que esté Se lo pongo Y ahora mismo Y ya termino el vídeo Un momentín Mirá cómo los tengo Y en fin, mirá Y aquí tengo los pichoncillos Aquí los tengo ¿Lo ven? Están comiendo Que han comido Esta madre está poniendo Y le está dando De comer a los pichones Y así a todos Y aquí ya se acostumbrará A comer por ahí Y ya lo están viendo Como digo El que los quiera Sé que lo haga El que no Que no lo haga Yo lo hago En todo el corazón Del mundo ¿Lo ven? Ahí están los timbrados Cuatro timbrados Y aquí están los hermanitos ¿Lo ven? Que me está poniendo Esa pájara Con los pichones al lado Que es un buen truco Cuando pongáis los dos nidos Si tenéis que poner dos nidos Pegadlo Lo más que se puede ¿Por qué? Porque aunque no lo creáis La madre le da Y le da como a las crías Un buen truco ¿Eh? Y en fin Os dejo con esta posta Hasta otra amigos Los canarios Hasta otra amigos Los timbrados Hasta otra amigos Youtube Espero que os guste Adiós ¡Suscríbete al canal!